¿Qué pasa? ¿Todo bien? La madrina me ha prohibido volver a verte. Será este el final. Ustedes no pueden estar juntos. No quiero miraditas, no quiero besitos, no quiero nada. No es no. ¿En serio eres así? ¿Así eres de verdad? De este amor casi prohibido. ¿Podemos besarnos? ¿Cuánto quieres para soltar a Catalina? Arranca una semana de candela. Estábamos pensando que lo más conveniente es que cedas una parte de tus acciones. ¿Perdón? Los otros, concha. Lunes inmediatamente después de El Fondo y Sitio. Por América.